Un sonado, te extraño y te piensan de paz y hasta que no vayas a esperar No te vayas a esperar No te vayas a mi mi amor y te dejas a contigo me pagas a mi amor No te vayas a escaparme con otras alas cual tres unidas a las a costumas No te vayas a que me pieras a poco, no te suda un trésimo por más segura No te vayas a saco, no te suda un trésimo por más segura No te vayas a que me pieras a mucho por más segura No te vayas a que te vayas a drinking